Bueno, bastante tranquila la noche acá en Berrotarán Qué sé yo, no tengo mucha expectativa porque bueno, no sé si los dejarán ir o no, pero Vamos a pasar a buscar a mis amigos, a ver si Si van o no A ver Son ellos los que están esperando Ah, parece que tienen ganas de ir Hola Hola Acá Acá dice Acá Pero qué, no era que no iban a ir No, sí, ey Me acostó la gada de interfeca, ¿eh? Vamos entonces Sí, vamos, vamos Qué tula La agüita Ey Vamos a dormir, ¿no? Vamos a dormir, pide, son las 3 de la mañana Yo no voy, yo no vine a dormir Pero la gente está dormiendo, allá están toda la gente Todo eso lo están ahí, son balsas Mirá la vista, el silencio, qué hermoso Esto es impagable No, es divino Pero a mí esta hora ya me da un poquito sueño A mí me da miedo Recién se escuchó Recién se escuchó Ey, recién se escuchó ¡Uuuuuh! ¿Tiene un gato? ¿Qué te le costó otra vez que yo ríe el gato? Se escuchaban A mí me da un poquito de miedo Son grandes, chicos ¿A qué le tienen miedo? Las dolas cuando cantan en inglés Bueno, es que sí, tengo miedo Bueno, dale, vamos a dormir No quiero dormir Bueno, no grites Que la gente está descansando ¿Y qué hacemos, manca? ¿Qué vamos a estar toda la noche acá? Anda chistando a tu abuelo Si no soy caballo, te quedan chistando a mí